Gracias por ver el video. Gracias. 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 Se trata de lo que se busca acá en esta fase es ver cuál es la máxima dosis que contribuyen al cuerpo humano. O sea, no se busca realmente aquí ver si nuestro compuesto es efectivo, sino que se busca ver cuánta dosis de ese medicamento, en este caso de esa vacuna, puede soportar principal. Obviamente no partimos, o sea, partimos de agua, vamos a meterle 3 kg de consumo. O sea, ya tenemos unos estudios en la fase precliniva que son los que más o menos y nos orientan. Entonces, en la fase 1 se hacen ensayos clínicos en torno a entre 15 y 30 personas, son muy pocas, y todos son voluntarios y además, cuando se hacen con medicamentos se hacen voluntarios sanos, porque ya digo, no buscas ver la efectividad, sino cuánto puede solear el cuerpo. En la fase 2, en la que ya sí que buscamos cuál es la dosis más efectiva de los tampones o de cualquier fármaco y cuál es la que más efectividad va a tener. Y además, vamos a ver cuál es el periodo de tiempo que tiene que pasar entre una dosis y otra, para que esto avance. Después pasa a la fase 3, que es básicamente lo mismo que la fase 2, pero con más de ente. O sea, en la fase 2 no se puede llegar a 100 personas y en la fase 3 ya a partir de 100 personas, podría llegar a más de 1000 personas, se empieza a probar. Y pues eso, es contrastar un poco los datos de la fase 2, pero a gran escala. Y una vez pasada en la fase 3, el fármaco o la vacuna ya se comercializa. Es decir, ya se lleva a las farmacias, ya se receta por los médicos, etc. Y ahí es donde entra la fase 4. La fase 4 se caracteriza por un... O sea, por cierto, una cosa que se llama la farmacovigilancia, que es, por eso, vigilar el fármaco, la vacuna que tú has llevado al mercado ya, si puede tener otro efecto que tú has visto durante toda tu fase de desarrollo. Y bueno, ahora vamos a ir un poco con las vacunas, un poco viendo cómo funcionan, las vacunas más importantes o las que más nos interesan, porque es la que tenemos en España o tendremos. Y primero vamos a hablar de la vacuna de Pfizer. Bueno, esto de aquí es el nombre que tiene la vacuna, que se llama Comirnaty, Y entonces, esta vacuna, como ya habréis escuchado seguramente, es una vacuna de ARN mensajero. ARN mensajero es un tipo de material genético que, bueno, un médico mensajero lleva el mensaje o lleva la información para sintetizar proteínas, que es lo que han dedicado a la célula para vivir. Y es lo que lleva ARN mensajero para la síntesis de proteínas, en concreto de una proteína, que ahora no diré cuál es, y ha sido sintetizado, pues es el laboratorio, no se ha cogido de ningún otro ser vivo o de la célula, no se ha sintetizado entero el laboratorio. Entonces, se recomienda su uso a partir de los 16 años, no por nada, sino porque en menores de 16 años no se ha probado, entonces, se recomienda a partir de los 16 años y su autodosis, entre las que el mínimo tiene que cortar tres semanas, pero si pasa más tiempo, no pasa absolutamente nada. Entonces, el funcionamiento de esta vacuna es, el ARN mensajero está hecho a costa para que sintetice dentro de la célula una proteína, que es la proteína S, de la que os he hablado antes, y de las cosas son dos. Entonces, pero no genera esta proteína de forma normal, sino que la genera con, bueno, la proteína tiene como dos subunidades, entonces, con una pequeña mutación en cada una. Entonces, con esta mutación lo que se consigue es que la proteína S esté en un punto concreto que es justo, o sea, es como el punto en el que estaría antes de la fusión de las dos membranas, del virus y de la célula, en ese momento es como estaría esta proteína que sintetiza, porque, bueno, varios estudios han visto que es la forma más efectiva para que el cuerpo genere la inmunidad, o sea, cuando la proteína está en ese estado, es cuando el cuerpo es más fácil que genere, o incluso más rápido, tener la inmunidad. Ahora, pasamos a la vacuna de Moderna, que también, igual que la Pfizer, es de RNA mensajero y es igual, también sintetizada en laboratorio y tiene la misma función, sintetizar esta proteína, la proteína S, para que el cuerpo se la detecte y pueda generarle en un mundo. Y se ha aprobado a partir de los 18 años y también son dos dosis entre las que tienen que pasar unas cuatro semanas, pero ya digo, puede pasar más tiempo, pero al mínimo es bueno que pasen en unos días. Ahora pasamos a la conocida, a la polémica vacuna de AstraZeneca, que bueno, tiene también este nombre de aquí, Vaxcervia, y esta es diferencia de las otras en que no es, lo que lleva a la vacuna no es RNA mensajero, sino que es adenovirus de chimpancé. Que así, ya de por sí no da confianza, ahora menos, yo creo. Adenovirus de chimpancé. Entonces, ¿qué es esto del adenovirus de chimpancé? Bueno, de chimpancé, pues porque se ha visto que un virus completo de chimpancé puede servir para esto y hasta no tiene mayor importancia. ¿Y qué es un adenovirus? Un adenovirus es un virus normal y corriente que se coge y se modifica en un laboratorio. Entonces, con esa multiplicación lo que hacemos, primero, que al meterlo en el cuerpo no se reproduzca, no se multiplique el virus y por otro lado, que sintetice la proteína que nosotros queremos. Que suele ser una proteína que tiene el virus o el patóxeno con la que queremos inmunizar. Entonces, se desarrolla a partir de los 10 años y también esos dos existentes las que tienen que bajar entre 4 y 12 semanas. Entonces, este adenovirus lo que hace es, igual que la adherencia hacer o de las otras vacunas sintetizaba la proteína S del virus, este adenovirus lo que hace es que cuando entra al cuerpo y libera su material genético, también va a generar esa proteína, la proteína S, también con pequeñas mutaciones y tal, está todo programado para que dé lugar a esto y entonces el cuerpo detecta esa proteína y la proteína S no hace nada, detecta la proteína y se pone a ver con ella. La vacuna de S o de Johnson es un adenovirus. Bueno, pues esta también está compuesta por adenovirus, está de la chimpancía, es un adenovirus de otro virus cualquiera y tiene el mismo funcionamiento, sintetizar la proteína S para que las células del cuerpo detecten y que no morirá. También se ha probado a partir de 18 años y lo bueno que tiene es que es solo una dosis, solo una dosis para conseguir la proteína completa. Porque, o sea, las otras vacunas son dos dosis porque se ha visto que el primer contacto con el antígeno, que el antígeno es, digamos, la parte del virus que genera la respuesta inmunitaria del cuerpo y es esta proteína S. Entonces, se ha visto que con el primer contacto ya se genera inmunidad pero cuando se produce un segundo contacto tras esas 3-4 semanas de la vacuna la inmunidad es aún más grande. Pero con esta vacuna pues se han conseguido que con una asoci se consiga toda esta inmunidad. Y por último, la vacuna de Sputnik que también genera así un poco de miedo por el hecho de ser rosa. Parece que se tiene menos información y es verdad que se tiene menos información porque todavía no ha llegado a España. Entonces, en España tenemos menos información por lo menos al alcance de algún alcance para nosotros. Y también, también se caracteriza porque tiene, en vez de ARN mensajero, tiene ARN virus y lo mismo para sintetizar esa proteína del SARS-CoV-2 y también son dos dosis entre las que tiene que pasar pues eso, en torno a 21 días y se ha probado a partir de los 10 años. Bien, ahora, una de las, ahora ya hemos visto un poco todo científico y ahora vamos a entrar un poco más en los temas polémicos. Entre ellos, una de las cosas que dan miedo entre las vacunas es que se han, o sea, se han desarrollado muy rápido. O sea, la gente dice, mucha gente piensa, incluso uno de los otros puede pensar que por el hecho de que se haya desarrollado tan rápido porque ya veis, aquí normalmente para desarrollar un fármaco o cualquier otra vacuna se tardan 15 años o más y aquí entre 10 meses y año y medio o dos años se han conseguido desarrollar. Entonces, vamos a ver si esto es posible sin saltarse nada y sin que esto sea el libro. Bueno, aquí tenéis lo que os he hablado antes de la fase preclínica antes de empezar con los ensayos clínicos que suele tardar años. O sea, es ir probando veo que esta molécula va bien, va mal, vuelve a empezar. O sea, se tarda mucho por eso. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con el SARS-CoV-2? Pues bien, como estamos en una pandemia toda la información que iban recopiendo los laboratorios de investigación la iban publicando. Entonces, es como que entre todos han ido acotando el, digamos, marcamos el camino, no han ido entre todos, marcamos el camino para que esto sea mucho más rápido. Es decir, no tienen que estar cada uno por su cuenta probando ya alguien publica artículos y publica información entre todos y van recopiendo esa información y van viendo por dónde podría estar el camino para desarrollar la vacuna. Después, tenemos aquí, o sea, una vez que se pasa la fase preclínica antes de los ensayos clínicos hacen falta varias licencias aquí hace falta una y después de los ensayos clínicos hace falta otra que normalmente tardan bastante tiempo en darlas porque tienen que revisar todo y porque es algo que tampoco les pone prisa. ¿Qué pasa? Que aquí con el SARS-CoV-2 se ha planteado una pandemia en problemas en muchas risas entonces se ha revisado con todos los datos muy rápido y se permitía que empezaran con los ensayos clínicos o que pasaran ya a la misma. Entonces, en el desarrollo tradicional de un fármaco o de una vacuna las fases pues las fases de los ensayos clínicos duran varios años cada uno. ¿Qué pasa? Que aquí se han tardado meses porque no se ha filicado más y además como podéis ver aquí se han ido solapando algunas fases de forma obviamente se apura o sea aunque no hayas terminado una fase ya vas teniendo ciertos datos que apunta a que esa vacuna va a hervir y puedes ir pasando las siguientes fases poco a poco. Normalmente no se hace pero en un estado de pandemia obviamente pues corre mucha prisa y se puede hacer. Y luego ya también una vez se consigue todas las licencias se ha pasado todo necesitamos que todas las agencias reguladoras de medicamentos de Europa de cualquier país las aprueben. Entonces, no hay que tardar el año también porque ya digo no les corre mucha prisa tampoco pero aquí sí corría mucha prisa entonces tardaron unos meses. ¿Qué pasa? Que como por aquí se está en revisión continua por si acaso pero realmente o sea los procesos han sido todos los mismos no porque se tenga prisa si se han saltado ningún paso a la hora del desarrollo o sean menos seguros. Ahora vamos a hablar de otro tema también político que son pues las reacciones adversas a los efectos secundarios que se han ido a la duda. Entonces, bueno, un ejemplo el más común es los que ya os estaréis vacunados quizá os ha pasado es que en el lugar del pinchazo luego estás pues ahí como te duele te molesta un poco a veces salen hasta morazones y a veces un poco la persona y esa es como la principal reacción adversa que tienen estas vacunas que es eso pero ya digamos en esta pues uno o dos días a un poco de la cuesta y tal pero en general no es algo nada a ver. Otras reacciones que también son algo menos comunes que son bastante frecuentes son pues algunas que son típicas de la gripe como dolores de cabeza fiebre dolores musculares también luego la cosa que se puede producir es una patología que se llama linfadenopatía que suena así muy raro pero es simplemente la inflamación de los ganglios linfáticos entonces como sabéis en las axilas tenemos bueno como lo sabréis en las axilas tenemos ganglios linfáticos que es donde se donde se generan los linfócitos entonces normalmente se suele dar esta inflamación en o sea si a ti te va en el brazo derecho pues en el ganglio linfático se suele dar una pequeña inflamación pero no es nada preocupante y además o sea es frecuente pero ya digo no es nada nada grave y otra cosa que también he escuchado una vez es que la vacuna te produce el coronavirus o sea que te ponen la vacuna para que pase ese virus entonces lo puedes estar contagiando esto me ha asesido ya lo hemos visto o sea la vacuna no lleva coronavirus lo único que hace es que se sintetice una proteína es imposible que se contagie o que tú pases el coronavirus cuando te vacuna que no lleva coronavirus bueno aquí tenemos esta esta y supongo que ya muchos habréis visto también y ahora un poco de las los 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 las probabilidades bueno comparar la probabilidad de los campos con la saracénica y la vacuna de Yarnsen que son un poco las más polémicas con varias cosas a mí realmente me gusta fijarme en esta de tirar el trombo por COVID-19 o sea realmente cuando tú te vacunas o sea a ti te da miedo o sea la gente que le dé miedo vacunarse porque es un trombo ¿qué te fijas en esto? o sea la probabilidad ahí tienen la probabilidad de un trombo por la saracénica o por la vacuna de Yarnsen que es 0,0001 o 0,0008 pero realmente si no te vacunas tienes mucha más probabilidad de tener un trombo ¿por qué? porque si coges el COVID que es contra el COVID te están vacunando la probabilidad es mucho mayor es un 16,5% o sea yo realmente me gusta luego tienes y ganas el borde de la vida que te cae contra y que eso está bien pero realmente lo que creo que sirve es esto o sea a ti que te están vacunando frente a un virus que si coges ese virus tienes una probabilidad muchísimo mayor de que se te ha tenido un trombo entonces si tu miedo por no vacunarte es que te pueda generar un trombo tienes que fijarte que es más probable que lo tengas si no te vacunas así que vacunas luego también hay mucha gente que diría la probabilidad es muy pequeña pero si me toca a mí ¿qué? eso lo habréis escuchado seguramente si soy yo al que le toca claro pero realmente si te pones así no salas a la calle ¿te quieres decir? si toca a ti que te cae una maceta en la cabeza cuando sales o si te toca a ti yo que sé tenas esta noche que te cae el camaro justo se toca a ti te pone el mal y te muerde ¿te quieres decir? ya veis ahí cuál es la probabilidad es muy baja realmente no hay por qué preocupas bueno ahora ya para finalizar hablar un poco de la gestión que se está haciendo también relacionado un poco con esto de los trompos dar un poco mi opinión sobre esto cuando las paradas que se están haciendo sobre todo con AstraZeneca bueno la de Janssen que habéis visto que se pararon en Estados Unidos Europa también en los países se ha parado Brasil en España se ha parado hasta AstraZeneca ahora hay gente para mayores de 65 o sea yo creo que esto realmente es un tema complicado y que pero realmente no hay bien o sea yo pienso que lo que están haciendo con esto de pata para no va a funcionar ahora seguimos ahora para mayores de 65 ahora para tal al final lo que se consigue es asustar a la gente cuando realmente todos los estudios están mostrando que las vacunas son solas porque han seguido todos los procesos que tienen que seguir cualquier vacuna porque todo lo que llevan es seguro y se ha escurriado y se han hecho ensayos y que los casos que han habido son muy pequeños con la cantidad de población que se ha vacunado o sea que son efectos totalmente asumibles con respecto a que estamos en una pandemia en la que están muriendo gente o sea hay que también comparar un poco los efectos que puede tener una vacuna la gente que va a ser con una vacuna o lo que se está combatiendo que es un virus que está causando millones de muertes en el mundo entonces también todas las agencias reguladoras y los laboratorios lo que hacen es comparar un poco qué es lo que digamos conviene más o sea es mucho o sea es mucho más probable que te mueras por COVID a que te mueras por vacunarte de COVID entonces esas son las cosas que hay que tener un poco en cuenta entonces por eso pienso también que lo que se hace con esto es dar día que la gente tenga miedo y al final es normal porque si estás parando una nueva vacunación al final la gente tiene miedo y piensa que es por ahora mismo que hay un caso de trombo pero se cuenta que hay un caso de trombo pero no se cuenta cuántos de mañana entonces este yo creo que es un un gran rato y es un gran rato y ahora ya pues hay alguna pregunta que hay que hablar que se han reportado los platos entre otras cosas porque ha habido una cooperación entre todos los laboratorios entre los de las que va a tener mundial y todo loco pero entonces luego claro si esos platos se han reportado porque cada laborator en vez de hacer los subidos para sacar su vacuna lo pone a disposición luego la explotación de esas vacunas se atenden a esos labios o otra cosa que se habló de para para facilitar que se puedan hacer más vacunas porque yo prueba de el mismo era el liberar la patente entiendo que no se ha liberado la patente la 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 阿 ella y de lo la sí o sea esto también otro tema uno tema de de lo laboratorios y la farmacéutica xy es un tema bastante complicado creo que que realmente tengo muchos conocimientos pero si es verdad que o al final estas farmacéuticas tienen que comer ¿ prere – ahí tiene que comer. Entonces, entre todos han ido llegando y marcándose entre todos el camino para llegar. Pero claro, si yo salgo la vacuna, vale que ha sido la información de todos. Pero si yo salgo la vacuna antes de tú, yo quiero que se me reconozca que yo salgo la vacuna, vale que con tu ayuda. Pero al final el primero que he llevado, el segundo que he llevado ha sido yo. Y la vacuna la he hecho yo. Entonces, yo quiero tener mi paciente y pacientarlo porque lo he hecho yo. Al final ha sido por la ayuda de todos, pero también, ya digo, esta gente tiene que comer. O sea, ya entramos un poco también en esa polémica de que si será, al final ha sido entre todos. Ya digo, yo tampoco estoy muy informado por eso, pero sí que es verdad que al final ya digo, tienen que comer, porque han invertido millones y millones de euros en estas investigaciones y al final tienen que recuperarse. Bueno, el tema de las imputaciones, ¿qué significa cuando un virus muestra, en este caso, de la provincia y se va a ser otra proteína o esa proteína? Bueno, cuando un virus, o sea, cuando... Me refiero a que si dice, si el virus muta, lo mejor que la vacuna no es efectiva. Entonces, me pregunto, ¿por qué? ¿Porque ya la proteína S ha cambiado? O sea, es que también depende un poco de cómo sea, de dónde sea la mutación. O sea, si la mutación del virus se da la proteína S, por ejemplo, si tú estás utilizando la vacuna que lo que hace es que se fabrique dentro de la célula la proteína S, si la proteína S ya ha cambiado, el cuerpo no va a detectar. O sea, no va a reconocer ese virus como el que ya... o el que ya es inmunizado. Ese sería el peligro. Claro, ese es el peligro. O sea, depende de cómo sea la mutación, si es muy grande, si depende de dónde sea, es lo que pueda afectar si una vacuna funciona o no. Vale. Yo quería preguntarte por el tema, pues que también ha salido sobre... o sea, con la vacuna, lo que sea, pero que la inmunidad... ¿Cómo se llama? Inmunidad. Y la de inmunación, o algo así. Que la inmunidad no sea para siempre, sino que se dure dos años y luego ya deje de ser vivo. ¿Eso cómo va? O sea, el cuerpo ya se queda con la hipo esa para siempre, o se le olvida... O sea, realmente el problema... O sea, sí que es verdad que se ha escuchado que la inmunidad va a durar un año, va a durar dos años. Realmente esto no se sabe. No se sabe porque no ha pasado un año, no ha pasado X tiempo desde el primer vacunado. O sea, no se sabe si de la gente sí que está inmunizada. Normalmente, con cualquier virus, una vez el cuerpo entra en contacto por primera vez con lo que sea, bueno, sea un virus o sea lo que sea, se genera la inmunidad. ¿Qué pasa? Que si pasa mucho, mucho tiempo, cuando se crea una inmunidad, el cuerpo genera unas células especiales contra ese virus en concreto. ¿Qué pasa? Que si pasa el tiempo y no vuelves a estar en contacto con ese virus, puede ser que si pasa mucho tiempo, ese número de células vaya disminuyendo porque al final las células se van muriendo y no, digamos que no hacen falta. Entonces, puede disminuir la inmunidad. Pero realmente con estas vacunas no se sabe porque todavía no pasa el tiempo suficiente para saber si la inmunidad va a durar o no. Entonces, pero realmente, o sea, en principio debería haber problema, ya digo, en que esto dure bastante tiempo porque funciona así con todo. Bueno, ya de bien. Pero, aunando en eso, es cierto que hay que decir que una vez que te vacunan una vez que en tu vida no, que te vacunen o la tabla y se vacunen y ahí está. Y la bien puesta ya la es más simple. Sin embargo, si tienes, por ejemplo, la vacuna contra el gripe, ¿no? Que todos, vamos, supone que la gente que se vacuna contra el gripe, pues todos salen y se le vacunan, ¿no? Sí. ¿Por qué es la intención de la gripe? El problema de la gripe y tanto la gripe como algún otro virus es que cada año muta. Entonces, es lo mismo que lo mismo que decía Robin, Hasta si el coronavirus muta ya no sirve la vacuna. Por la gripe pasa lo mismo. Por eso se vacuna. Porque prácticamente cada año, cada dos años, el virus de la gripe muta. Entonces, me falta una vacuna nueva. ¿Qué pasa? Que si tú te vacunas este año, por ejemplo, de la gripe, puedes coger la gripe porque a lo mejor coges un virus de año pasado, de hace dos años, en el momento en que tú ya empiezas a vacunarte todos los años, llevas diez años vacunándote, es muy probable que no tocas el virus porque ya posiblemente desde hace quince años no quieren, no tocan el virus. Ese virus ya ha herido mucha gente que está vacunado y ese virus ya posiblemente no queda de ese virus. Pero, el problema es ese, que el virus de la gripe muta prácticamente cada año para dos años. Entonces, por eso se falta la vacuna. Pero ya digo, cuando a ti te vacunan sobre algo, o sea, por ejemplo, pues eso, contra la gripe, tú ya estás inmunizado o bueno, con cualquier, contra la varicera, por ejemplo, ya estás inmunizado para toda la vida. El problema es eso, que el virus puede mutar y entonces ya no te explica la vacuna. ¿Y si a ti te dejaran como en Estados Unidos la vacuna, ¿cuál lo querías? Si a mí me dejaran de ti la vacuna. Si a mí me dejaran de ti la vacuna. Si a mí me dejaran de ti la vacuna, ¿cuál es la de la moderna, etcétera? Si a ti te dejaran de ti la vacuna, ¿cuál lo querías? A mí me daría de ti la vacuna. De hecho, posiblemente yo quería AstraZeneca, porque si hay mucha gente que no quiere vacunarse con AstraZeneca, entonces son vacunas que no se están poniendo. ¿Para qué gastar otra? Que hay gente que sí quiere ponerse, etcétera, si quiere poner AstraZeneca o si quiere ponerse Pfizer, si a mí me dan a elegir, o sea, me daría igual realmente, o sea, me pondría cualquiera. A mí me llaman para decirme que vacunamos ahora mismo que COVID-19, para que sea, me da igual, ¿cuál es mi pregunta? Pero, le digo, porque pienso, bueno, pienso que es así, es la única forma de salir de una pandemia vacunándose todo lo mismo. Entonces, no debería importar la vacuna, porque, bueno, ya lo he dicho, pero a mí realmente me daría igual con qué vacunas. según dicen, una vez alguien se va a vacunar, sigue teniendo que tomar las medidas de seguridad y la mascarilla y todo esto. ¿Puedes explicar un poco por qué? O sea, ¿por qué ellos se me van a poner una vez que estoy llevando mascarilla? ¿Pone que no puedo con vaciado? O sea, realmente esto es cuando tienes la primera dosis sobre todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque con la primera dosis todavía no llevas al 100% de la inmunidad. O sea, todavía puedes seguir cogiendo el virus. Es muy posible que no lo pases con síntomas, que lo pases asintomático, porque ya hay cierta inmunidad y por eso, por eso hace falta que pasen tres semanas o que pasen dos semanas, porque todavía no se llega al 100% de la inmunidad en ese tiempo. Pero, si te vacunas y te pones la primera dosis, todavía puedes seguir, aunque no lo pases, todavía puedes seguir contagiando ese virus. Porque no, o sea, tu cuerpo no lo elimina del todo. O sea, todavía puede quedar eso y puedes seguir contagiando. Aunque tú lo pases asintomático, pero puedes seguir contagiando. Pero, en el momento en que tú tienes las dos dosis, realmente tú podrías estar perfectamente con otra persona que también esté vacunada en un sitio cerrado, o sea, no está bien. Pero, con otra persona que también esté vacunada, pero claro, tú cuando estás vacunado, no es que tú no, que el virus no entre en el organismo y que el virus y que tú no puedas, el virus en el organismo, lo que pasa es que tú ya estás en el etapa de generar los anticuerpos para matarlo. Vale, pero mientras tanto, tienes el virus y tú lo echas. Lo que pasa es que en tu cuerpo genera los anticuerpos y lo matas en poco tiempo. Por lo tanto, no llegas a ponerte tú muy enfermo. Pero tú te contagias del virus y tú lo puedes contagiar, lo que pasa es que te contagias, pero como creamos aquí cuerpos, un poquito tiempo lo matas. ¿De cuántos te importan? O sea, ya digo, también. Pero es que en ningún momento sabes hay mucha gente que se ha contagiado y no es consciente. Y es que estaba contagiado, ¿no? No eres consciente si lo tienes o no tienes y lo estás viendo porque en tu cuerpo cuando empieza el secreto genera los anticuerpos y lo matas. Y tú puedes tenerlo y está contagiado. También hay que bajar la base de los pacientes. Primero que es un virus muy nuevo de 2019. O sea, que se tiene mucha información, ¿eh? Pero no es lo mismo que la misma información que se tiene de la valigena, por ejemplo, o de cualquier otro virus. Y yo creo que es un virus muy raro. O sea, porque es un virus que hay gente que le mata y otra gente que pasa sintomáticos que es un virus muy raro. Entonces hay que partir también de esa base. Yo también te digo, sobre todo, lo que incluye es el tema de los nervosos. Porque la primera vez que hayan llegado al 100% de la inmunidad. Entonces, tu cuerpo no termina de matar todo el virus. Y yo pues, sin contagio. Hay un segundo que no había... Inmunicar, inmunicar. No, no, no. No, no. Ah, ya. Bueno, que ha dicho que el virus es un poco raro. La pregunta que había que hacer. ¿Tú crees que puede tener algún indicio de ser artificial? ¿Es posiblemente en la ciudad? ¿Comparado con otros virus? No sé. Es un virus muy raro. Ahora, yo no pienso que sea un virus artificial. O sea, porque ya digo, no es el primer virus de la familia, de esta familia, que sí. O sea, que son muy parecidos, el problema, ya digo, es la afinidad que tenía por este receptor, lo que es tan complicado que no es el primer virus que tiene prácticamente las mismas características y que, ya digo, son virus que infectan animales pero que llegan a un punto en el que salgan a los humanos y, pues, no solo una primera respiratoria. Pero yo estoy, no sé, tampoco he invertido yo, ¿no? Pero ya digo, o sea, muy, muy seguro de que no tiene nada que ver con nada artificial. O sea, que es un virus que proviene de un animal y que infecta animales y que salga a los humanos. Bueno, claro, lo que creo. ¿Cuándo crees que el virus estará completamente erradicado y volviendo a lo de antes acabaremos de dejar donde ya las carillas? Pues, yo creo que todo depende de la vacunación. ¿No puede ser que más? ¿Al vez no la vacunación llegan a todos los países de edad y cuándo son calculados? O sea, no lo sé realmente. Pero yo creo que también, ya digo, ya no influye el ritmo de vacunación que lleve tu país por ejemplo, ni a ver, sino que influye todo el mundo. Entonces, es complicado. Pero yo creo que en España se habla de que esté, bueno, lo habéis escuchado, la inmunidad del rebaño, El 70% de la población que esté inmunizada, en este caso, la tomada, ese 70% se pretende llegar a finales de este año. Es la idea. Pero, no lo sé, depende de cómo se dé, porque claro, también eso incluye que recogen y no adaptamos la vacunación con AstraZeneca. Pero es que dentro de dos semanas van a volver a vacunar entre AstraZeneca. Es absurdo y lo que hace es perder que no. depende también de depende sobre la vacunación, lo rápido o no que se va a hacer. No quería comenzar con el derecho de el trascendero este pará, no caer. Hay otra variable más que es te doy a mi dosis con esta, pero la otra dosis con esta otra. Y entre ellas tenemos un chiquito de, ¿no? ¿Cómo que eso, claro, si son, imagino que eso además será, bueno, fácil de con algunas, pero no con otras. Bueno, es que ese es un problema y que realmente no se sabe. O sea, todavía, de hecho, todavía yo creo que no se está haciendo, se está planteando, pero yo creo que todavía no se ha empezado a hacer porque no se han hecho estudios todavía. O sea, o que nadie se había planteado para ver estos problemas y que vaya a ser para que la gente que se haya vacunado con AstraZeneca haya motivado una próxima con AstraZeneca ni de otra. O como han parado la vacunación AstraZeneca y se tiene que vacunar, le tengo que vacunar con otra. Como yo creo que no se habían planteado eso, no hay estudios que te digan que eso es seguro o que no es seguro. Entonces, todavía no se sabe realmente si eso va a ser efectivo o es peligroso. O sea, no tienen ni idea. No. Vamos. Por nada. Por nada. Gracias. 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 La hice yo el otro día. Gracias. Gracias por ver el video.